Las críticas de cine son compradas. En días recientes se ha destapado un escándalo en torno a las críticas de cine debido a que Rotten Tomatoes ha sido acusada por un artículo del medio Vulture sobre incluir críticas de cine pagadas durante los últimos 5 años, esto con el objetivo de mejorar los porcentajes de algunas cintas y así reciban una calificación entre comillas de frescura. Por el momento no hay nada confirmado, pero sí da mucho a qué pensar esta noticia. El artículo del medio Vulture menciona que una agencia de relaciones públicas ha estado pagando a críticos seleccionados para que cambien su opinión sobre algunos proyectos que no estuvieran recibiendo buenas notas. Con esto se habrían mejorado los porcentajes de varias cintas en los últimos 5 años, aunque no se revelaron las películas que habrían sido beneficiadas por esta práctica, pero al parecer la agencia de ERP paga 50 dólares por cada reseña positiva. Ahora, como lo menciono al inicio, esto aún no es 100% confirmado, incluso Rotten Tomatoes ya se pronunció al respecto diciendo que tomarán cartas en el asunto. Mencionando que se toman muy en serio la integridad de sus puntuaciones y que tienen un equipo de expertos encargados de monitorear cualquier actividad sospechosa. Lo raro es que el mismo sitio eliminó 15 películas de su búnker en la página web, sí, algo bastante sospechoso. Recordemos que pese a que Rotten Tomatoes es la página de consulta para reviews de series y películas a la que más se recurre actualmente, para más o menos saber qué esperar de la calidad de una producción. Es un sitio que muchos directores, guionistas y actores rechazan, ya que consideran que es un mal para la industria que afecta la percepción del público. Por lo fácil que se pueden manipular los porcentajes, además de que con esto el trabajo de cualquier proyecto se rebaja a un simple número. Por el momento no tenemos más información de este caso, pero parece que dará bastante de qué hablar. En las próximas semanas, Rotten Tomatoes es actualmente un sitio visitado por millones de usuarios a diario. Y que su influencia para la industria ha llegado al grado de que muchas veces la taquilla de una película se puede ver afectada tanto para bien como para mal debido a estos porcentajes. Así que déjenme en los comentarios cuál es su opinión ante este tema. Bye! Y que su influencia para la industria ha llegado al grado de que muchas veces la taquilla de una película se puede ver afectada tanto para bien como para mal debido a estos porcentajes. Así que dejenme en los comentarios cuál es su opinión ante este tema. Bye!